¡Go Buster! Buster, Scout, Bandit y Ash están corriendo una carrera. Buster y Bandit están cabeza a cabeza, pero Scout los pasa y lleva a la delantera. Scout ha ganado. ¡Qué gran trabajo de Scout! Ella realmente es súper rápida. ¿Qué es ese ruido? ¿Ruinos? ¡Se avecina una tormenta! ¡Deberían refugiarse o se mojaran todos! ¡Vaya! Ash se llenó de lodo al resbalar en ese charco. Un momento. ¡Eso le da a Buster una idea! ¡Wash! Deslizarse sobre esos charcos llenos de lodo es muy divertido. Podrían jugar a ver quién llega más lejos deslizándose. ¡Qué gran idea! Bandit va primero. ¡Ush! Llegó patinando hasta allí. Pero Scout cree que ella lo puede hacer mejor. ¡Rumbo! ¡Wow! ¡Scout llegó incluso más lejos que Bandit! Ahora es el turno de Ash. Es tan pequeño que gira dando muchas vueltas. Está muy mareado. Pero es el que más lejos ha llegado hasta ahora. Por último, viene Buster. ¡Wow! ¡Oh, oh! ¡Se desliza perdiendo el control! ¡Wow! ¡Ups! Buster salpicó a Mami con lodo. Parece que es hora de que todos estos pequeños vehículos se vayan a casa. Pronto están todos en casa de Buster. Pero, un momento. No pueden entrar a menos que estén completamente limpios. Mami va a usar la manguera para quitarles el lodo. ¡Splish! ¡Splash! ¡Eso es! Ahora los cuatro están limpios de nuevo. Y a pesar de haberse ensuciado, esa carrera deslizándose fue muy divertida. ¡Qué bello día soleado! ¡Oh, miren! Son Big Lee y Jay. Están llenando el tambor de mezclado de CJ con agua. ¿Qué estarán tramando? ¡Miren! Aquí están Buster y Scout. ¡Qué día tan caluroso! Me pregunto qué pueden hacer para refrescarse. ¡Guau! Big Lee y CJ tienen globos de agua de color. Parece que Buster y Scout tienen una idea. ¡Una guerra de globos de agua! ¿Preparados? ¡Listos ya! ¿Qué planean Buster y Scout? Big Lee y CJ los hacen sorprender. ¡Y splash! ¡Oh, oh! ¡Le han dado Scout! Creo que Buster y Scout tienen un blanco. ¡En el blanco! Ahora esto se pone interesante. CJ tiene una idea. Pero, ¿quién se esconde de entre los arbustos? ¡Es Scout! ¡Mmm! Aquí viene Buster. ¡Le lanza un globo a CJ desde atrás! ¡Ahora CJ persigue a Buster por el parque! ¡Rápido, Buster! ¡Oh, no! CJ y Big Lee han recorrelado a Buster y Scout. ¿Ahora qué van a hacer? ¡Ajá! ¡Tiquen paraguas! Creo que Buster tiene un plan. CJ y Big Lee apuntan. Pero Buster se mantiene seco gracias al paraguas. ¡Gran idea, Buster! ¡Oh, oh! ¡Dick Lee y CJ recargan de nuevo! Esto no se ve muy bien para Buster y Scout. ¡Wow! ¡Miren el tamaño de ese globo! ¡Habrá un salpicón enorme! ¡Parece que Buster está en problemas! ¡Wow! ¡Buster pinchó el globo y salpicó a todos! ¡Buen tiro, Buster! ¡Por fin todos se les ofrezcan mis bebidas soledades! ¡Eso fue tan divertido! ¡Hola, Buster! ¡Oh, no! Jugar tanto en los charcos de barro te ha ensuciado mucho, Buster. Parece que Buster le hace falta un baño, pero no sé si él piensa igual. Aquí viene el autobús de la ciudad. A él no le agrada mucho que Buster esté tan sucio. Parece que Buster finalmente notó que está muy desarreglado. ¡Así es, Buster! ¡Estás cubierto de barro! ¿Ese es el letrero de un autolavado? ¡Gran idea, Buster! Allí va el autolavado para limpiarse bien. ¡Oh, pobre Buster! ¡Le asusta mucho entrar! ¡Sí que da miedo, ¿no es así? ¡Vamos, Buster! ¡Puedes hacerlo! ¡Tienes que limpiarte! ¡Estás muy sucio! ¡Va a intentarlo! ¡Buster está siendo muy valiente! ¡Uno, dos, tres! ¡Oh, no! ¡Estuviste tan cerca, Buster! ¡Aquí viene el autobús de la ciudad de nuevo! ¡Suena muy impaciente! ¡Buster, respira hondo! ¡Puedes hacerlo! ¡Pero los sonidos dan tanto miedo! ¡Vamos, Buster! ¡Puedes hacerlo! ¡Ya casi estás ahí! ¡Preparado, listo, ¡fuera! ¡Buster, lo estás logrando! ¡Hace cosquillas, no es tan malo! ¿No es así? ¡Y aquí viene! ¡Muy bien! ¡No estuvo nada mal, Buster! ¡Estás todo brillante y limpio! ¡Te ves bien! ¡El autolavado no daba tanto miedo después de todo! ¡Hola, Buster! ¡Vaya, hoy estás muy embarrado! ¡Es tan divertido jugar en los charcos de lodo! ¡Vamos, Buster! ¡Es hora de ir al autolavado! ¡Estarás completamente limpio en muy poco tiempo! ¡Hola, Tony Camión! ¡Ups! ¡Tony desenchufó el cable eléctrico! ¡Oh, no! ¡El autolavado se apagó! ¡Y Buster está atrapado dentro! ¡Rápido, Scout! ¡Buster necesita tu ayuda! ¡Está realmente atascado! Quizás si le das un empujón... ¡No funciona! ¡No puede salir! ¡Todo estará bien, Buster! ¡Scout irá a buscar ayuda! ¡Sé valiente! ¡Guau! ¡Aquí viene Scout! ¡Y trajo con ella a Ashley Camión de Bomberos, Amber la Ambulancia y Otis el coche de policía! ¡Ahora estarás bien, Buster! ¡Los vehículos de emergencia están aquí para ayudarte! ¡Creo que Ashley tiene un plan! ¡Sujétate de esa cuerda, Buster! ¡Te sacarán de allí! ¡Ahora todos juntos! ¡Tiren! ¡Con todas sus fuerzas! ¡Vamos! ¿Qué es esto? ¡Scout ha encontrado el enchufe que se desconectó! Quizás si lo conecta de nuevo... ¡Sí! ¡El autolavado funciona otra vez! ¡Y Buster está libre! ¡Oh, qué suerte! ¡Gran trabajo en equipo! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí viene Buster el autobús! ¡Me pregunto qué hará hoy! ¿Qué es eso? ¡Mira ese cartel, Buster! ¡Esas ruedas se ven tan nuevas y brillantes! Quizás es hora de conseguir nuevas ruedas, Buster! ¡Oh, miren! ¡Es Jessie Jeep! Parece que tiene dificultades para subir esa colina. ¡Y aquí viene Buster! ¡Pobre Jessie! Creo que necesita ayuda, Buster. Parece que sus ruedas no se adhieren a la carretera. ¡Ya casi llegas, Jessie! ¡Sigue intentando! ¡Oh, Buster! Sé que quieres ir a buscar esas ruedas, pero tu amiga Jessie necesita ayuda. ¡Oh, no! ¡Jessie se desliza hacia atrás! ¡Ah! ¡Bien hecho, Buster! ¡Regresaste para ayudar a Jessie! ¡Eso es muy amable de tu parte! ¡Oh, no! Algo anda mal con el remolque de Jessie. Parece que el peso del remolque la lleva muy rápido puesta abajo. ¡Ha perdido el control, Buster! ¡Rápido, Buster! ¡Debes ayudarla! Tranquila, Jessie. Buster está cerca. ¡Buen trabajo, Buster! Mantén el control del remolque para que no se vuelque. ¡No! ¡Va directo hacia el taller! ¡No podrá frenar a tiempo! ¡Gran idea, Buster! ¡Usa tus frenos para desacelerar a Jessie! ¡Eso estuvo cerca! ¡Bien hecho, Buster! ¡Y mira! ¡Son las nuevas ruedas que buscabas! ¡Oh, pobre Jessie! ¡Sus ruedas están gastadas! ¡Buster! ¡Creo que hay alguien que las necesita más que tú! ¡Así es, Buster! ¡Bien hecho! ¡Jessie realmente necesita ruedas nuevas! ¡Se ven geniales, Jessie! ¡No tendrás ningún problema para llevar tu remolque ahora! ¡Y subir colinas será fácil! ¡Adiós, Buster! ¡Adiós, Jessie! ¡Buster! ¡Está paseando con Scout! ¡Miren! ¡Allí está Tony! ¡El camión de reparto! ¡Parece que Scout y Buster van a seguir a Tony para ver hacia dónde se dirige hoy! ¿Juntos se divierten tanto? ¡Scout es tan graciosa! ¡Buster le está prestando atención a la carretera! ¡Cuidado, Buster! ¡Uf! ¡Eso estuvo cerca! ¡Presta atención, Buster! ¡Casi chocas contra Tony! ¡Oh, miren! ¡Hay un bache en la carretera! ¡Y Tony pasará directo por encima! ¡Oh, no! ¡El bache ha abierto las puertas del camión! ¡Cuidado, Buster y Scout! ¡Parece que algunas de esas cajas podrían soltarse! ¡Las cajas han comenzado a caer sobre la carretera! ¡Creo que Tony ni siquiera lo ha notado! ¡Y otra caja se tambalea! ¡Bien pensado, Buster! ¡Gran atrapada! ¡Aquí viene una más! ¡Bien hecho, Scout! ¡Gran trabajo! ¡Oh, no! ¡Ten cuidado, Scout! ¡Scout perdió el control! ¡Oh, y patinó fuera del camino! ¡Ahora su caja está en ese árbol! ¡Oh, mira! Tony tendrá que detenerse en la luz roja. ¡Eso les dará algo de tiempo! ¡Rápido, Buster! ¡Hay que regresar las cajas pronto! ¡Qué inteligente, Buster! ¡Ahora solo hay que resolver cómo cargar las cajas de vuelta a su lugar! ¡Parece que Scout tiene una idea! ¡Gran trabajo, Scout! ¡Puedes usar esa tabla de madera como una rampa! ¡Muy bien! ¡Un lugar perfecto para descargar las cajas! ¡Qué gran trabajo en equipo! ¡Ahora puedes cerrar las puertas, Buster! ¡Justo a tiempo para la luz verde! ¡Allí va, Tony! ¡Supongo que nunca sabrá lo cerca que estuvo de perder todas sus cajas! ¡Bien hecho, Buster! ¡Bien hecho, Scout! ¡Despierta, Buster! ¡Es un nuevo día! ¡Espera! ¡No hay colores! ¡Eso es muy extraño! ¡Incluso Robin no tiene color! ¡Mira, Robin! ¡Buster hizo que tuvieras color de nuevo! ¡Bien hecho, Buster! ¡Oh, no! ¡Esa patita bebé se ve muy triste! ¡Perdió su color! ¡Tal vez Buster pueda ayudar! ¡Buen trabajo! ¡El color regresó! ¡Oh, mira qué feliz está ahora! ¡Mira, la granja de Terry también perdió su color! ¿Podrá Buster ayudar? ¡Claro que puede! ¡Tienes el toque mágico, Buster! ¡Oh, no! ¡También le sucedió a Scout! ¡Vamos, Buster! ¡Ayúdala a ser colorida de nuevo! ¡Ahí está, Scout! ¡De vuelta a la normalidad! ¡Mira! ¡Buster puede cambiar el color de las cosas también! ¡Ahora la pelota es verde! ¡Ahora es morada! ¡Buster sabe colorear las cosas! ¡Wow! ¡Buster hizo que Scout sea de color arcoiris! ¡Ahora él es de color arcoiris también! ¡Es Buster el autobús arcoiris! ¡Es Terry de nuevo! ¡Ahora es Terry arcoiris! ¡Y miren todos los campos! ¡Y la granja! ¡Es arcoiris por todos lados! ¡Increíble! ¡Buster incluso cambió los colores de las nubes! ¡Sólo falta una cosa! ¡Claro! ¡Un arcoiris! ¡El autobús arcoiris está pasando por encima del arcoiris! ¡Bye, bye! ¡Oh, Buster! ¡Sólo fue un sueño! ¡Y está lloviendo afuera! ¡Lo siento, Buster! ¡Espera! ¡Tal vez sí eres mágico, Buster! ¡Hiciste que saliera el sol! ¡Ash está viniendo a la casa de Buster! ¡Están muy entusiasmados por jugar juegos de mesa! ¡El juego de hoy es Serpientes y Escaleras! ¡Qué emocionante! ¡Y primero es el turno de Ash! ¡Cinco y dos son siete! Así que Ash mueve su ficha a siete casilleros Ahora es el turno de Buster ¡Ocho! ¡Avanza por el tablero! Ahora es el turno de Ash nuevamente ¡Oh, wow! ¡Ha lanzado muy bien! ¡Va a subir por una escalera! Ahora le toca a Buster ¡Cinco! ¡Oh, vaya! Debe bajar por una serpiente A Buster no le está yendo muy bien ¡Ups! ¡Acaba de derribar su ficha! ¿Qué es eso? Aquí viene el abuelo con muchos otros juguetes para usar ¡Pero se le acaban de caer todos! Ash lo ayuda a recogerlos Pero nadie vigila a Buster ¡Oh, no! ¡Hizo avanzar su ficha! ¡Eso es trampa! ¡Oh, no! Movió la ficha hasta la línea de llegada ¡Como si hubiese ganado el juego! Ash acaba de regresar Y parece que el juego ha terminado ¡Buster ganó! Ash no entiende cómo lo logró Pero está feliz por su amigo ¡Qué extraño! Buster debería estar contento de haber ganado Pero no se siente bien No se siente nada bien Buster hizo trampa No ganó de manera justa y limpia Y por eso tiene una mala sensación Pero el abuelo sabe que no solo se trata de ganar La parte divertida es jugar Y ahora es el turno de Ash Ash lanza los dados ¡Wow! Casi le toca a la serpiente Buster baja por otra serpiente Y... ¡Eso es! Ash ganó de manera justa y limpia Pero Buster está feliz por su amigo ¡Se han divertido mucho jugando juntos! ¡Es Buster! ¡Hora de despertar! ¡Comencemos un nuevo día! ¡Miren! Mamá ya le ha preparado a Buster su desayuno Tostadas con mermelada ¡Su desayuno favorito! ¡Auch! ¡Buster pisó ese juguete! ¡Está bien! Con un beso de mamá ya no dolerá ¡Mucho mejor! ¡Ahora Buster puede salir a jugar fútbol! ¡Qué emocionante! ¡Ahora Buster juega con Scout en el parque! ¡Bien hecho Scout! ¡Pero oh no! ¡La pelota de fútbol quedó atascada en ese árbol! ¡Pero miren! ¡Mamá ha logrado soltarla! ¡Bien hecho mamá! ¡Ahora pueden seguir jugando! ¿Qué es esto? ¡Mamá y Buster hacen una pintura! ¡Es tan divertido pintar juntos! ¡Miren! ¡El sol tiene rostro! ¡Pero oh vaya! ¡Buster tiene sueño! ¡Ha sido un día muy ocupado! ¡Hora de que Buster vaya a dormir! Primero mamá le lee un cuento ¡Aww! ¡Buenas noches Buster! ¡Fue tan divertido jugar con mamá todo el día! ¡Mamá es la mejor! ¡Gol Buster! ¡Wow Buster! ¡Mira ese globo rojo! ¿Qué tal si intentas atraparlo? ¡Buen intento Buster! ¡Pero se aleja por el aire! ¡Hola pequeño Robin! ¡Quizás tú puedas atrapar el globo rojo! ¡Buen trabajo! ¡Gracias Robin! ¡Es un globo muy bonito Buster! ¡Allí hay otro globo! ¡Es color verde! ¡Rápido Robin! ¡Atrápalo! ¡Bien hecho! ¡Ahora tienes dos globos Buster! ¡Wow! ¡Mira cuántos globos de colores! ¡Buster! ¡Ahora tú estás flotando en el aire! ¡Robin ha perdido a Buster! ¡Está allí arriba Robin! ¡Buster está volando! ¡Está bien Buster! ¡No tengas miedo! ¡Mira la vista desde aquí arriba! ¡Terry no sabe de dónde viene esa bocina! ¡Mira hacia arriba Terry! ¿Es un pájaro? ¿Es un avión? ¡No! ¡Es Buster el autobús! ¡Eso es algo que no se ve todos los días! ¡Oh Buster! ¡Ahora estás bastante alto! Creo que Buster se está asustando. ¡Robin! ¡Tienes que ayudar! ¡Gran idea! Si pinchas los globos Buster podrá bajar. ¡Oh no! ¡Buster está cayendo muy rápido! ¡Todo está bien Buster! ¡Ya casi tocas el suelo! ¡Falta pinchar algunos globos más Robin! ¡Y aterrizaje! ¡Buster está contento de haber regresado! Creo que Robin es el que debería volar Buster. ¿A dónde va Robin? ¿Otro globo? Creo que Buster ya tuvo suficientes globos por hoy. ¡Adiós Buster! ¡Adiós Robin! ¡Es Tony el camión de reparto! Tony no está prestando atención a la carretera. ¡Oh miren! ¡Es Frankie la rana! ¡Viene a saludar! ¡Cuidado Tony! ¡Eso estuvo cerca! ¡Oh no! Parece que Tony ha perdido algunos paquetes. ¡La próxima vez ten más cuidado Frankie! ¡Casi se estrellan! ¡Miren! Tony ha dejado parte de su carga. Parece una botella de espuma de baño. Creo que Frankie tiene una gran idea. ¡Miren cómo rueda! ¿A dónde vas ahora? De la botella salen burbujas. ¡Oh miren! ¿Es Buster el autobús? Creo que Buster quiere saber hacia dónde va Frankie. ¡Ahora hay aún más burbujas! Parece que tienes unas gafas burbujeantes Buster. ¡Oye Scout! ¿Por qué no los acompañas en esta aventura? Scout quiere jugar en la espuma. Las burbujas vuelan por todas partes. ¡Oh me gusta tu sombrero Scout! Te ves gracioso con bigote Buster. Parece que Frankie se dirige a ese lago. Creo que esta rana traviesa tiene una idea. Y allí van hacia el lago. ¡Miren cómo rueda! Hay burbujas por todos lados. ¡Wow! Ha hecho un baño de espuma. Con burbujas burbujeantes burbujeando. ¡Vamos Buster y Scout! ¡Salten al agua! ¿Se divierten tanto jugando con las burbujas? Parece que Frankie es el capitán del lago de espuma. ¡Y aquí viene Scout con un gran salto! ¡Cuántas burbujas! ¡Ah! ¿A dónde fue Frankie? ¡Ahí está! Creo que es hora de partir. ¡Adiós Frankie! ¡Gracias por una aventura burbujeante! Buster y el abuelo van de compras al supermercado. Aquí está la lista de compras. Zanahorias, maíz y una nueva pelota de fútbol. ¡Buster no puede esperar a tener su nueva pelota de fútbol! Pero el abuelo le recuerda que primero deben comprar todas las otras cosas de la lista. Comenzando por las zanahorias. Buster se apresura. Pero eso está bien. El abuelo se mueve muy lento. Buster tomó una banana en vez de una zanahoria. Se apresuró tanto que no estaba prestando atención. ¡Allí están! ¡Bien hecho, Buster! ¡Siguiente! ¡Maíz! ¡Lo encontró! ¡Ups! ¡Ten cuidado, Buster! ¡Podrías derribar todas las latas! ¡Fiu! ¡El abuelo la salvó! ¡Luego! ¡Sí! ¡La pelota de fútbol! Buster se adelanta acelerando para encontrar la pelota. ¡Pero un momento! El abuelo se quedó atrás. ¡No lo encuentra! ¡Oh no! ¡Buster y el abuelo no pueden verse! Buster busca y busca, pero no logra encontrarlo. ¡Pobre Buster está perdido! ¡Y está preocupándose! ¡Mira! ¡Son Ash y su mamá! ¡Y Buster los conoce! ¡Qué alivio que se haya cruzado con ellos! ¡Pueden ayudarlo a regresar con el abuelo! ¡Por fin! ¡Buster está a salvo y de nuevo con el abuelo! ¡Sabe que no debió alejarse tanto! ¡Lo lamenta mucho! ¡Pero el abuelo lo perdona! ¡Y aquí está la nueva pelota de fútbol! ¡Hurra! ¡Hola! ¡Hola Buster! ¿Qué es eso? ¿Una pelota de fútbol? ¡Oh mira Buster! Todos tus amigos están listos para jugar un partido de fútbol. ¡Y necesitan un jugador más! ¡Vamos Buster! ¡Esto será tan divertido! ¡Comienza el partido! ¡Ah! ¡Muy lento Buster! CJ el hormigonero intenta anotar. ¿Podrá Jessie G parar la pelota? ¡Vamos Jessie! ¡Puedes hacerlo! ¡Uh! ¡Estuvo cerca pero... ¡Gol! ¡Buen tiro CJ! ¡Gran cabezazo Buster! ¡Qué increíble tiro Scout! ¡Gran bloqueo Digger! ¡Scout hace que la pelota rebote en Digger! ¡Scout quiere marcar un gol! ¡Vamos Scout! ¡Puedes lograrlo! ¡Nadie puede detenerla! ¡Gol! ¡Bien hecho Scout! ¡Jessie es Scout! ¡Scout la patea adelante! ¡Gran pase Digger! ¡Directo a Bandido! ¡Oh! ¡Eso fue un poco brusco Bandido! ¿Podrá Bandido anotar? ¿Podrá Jessie pararlo esta vez? ¡Oh no! ¡Jessie hizo estallar la pelota! ¿Es este el final del partido? ¡Oh! ¡Qué suerte! ¡Otis tiene una pelota de repuesto! ¡El partido sigue! ¡Y ahora se intensifica de verdad! ¡Buster corre hacia el arco! ¡Oh no! ¡El autobús Bandido empujó a Buster! ¡Es una falta! ¡Buen arbitraje, Robin! Robin le da una tarjeta roja a Bandido y ahora debe salir del campo. Eso es lo que sucede cuando juegas muy rudo. Ahora Buster hará el tiro del penal. ¡Vamos, Buster! ¡Gol! ¡Lo hiciste, Buster! ¡Ganaron el partido! ¡Y también ganaron un lindo trofeo! ¡Eso fue tan divertido! ¡Oh, wow! Buster se ha convertido en un cohete e irá al espacio. ¡Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡despegue! ¡Miren cómo vuela! ¡Muy bien! ¡Lo has logrado, Buster! ¡Estás en el espacio exterior! ¡Qué lugar genial! Creo que Buster quiere ir a explorar el espacio. ¡Mira eso! ¡Es un planeta rojo! ¡Vamos a acercarnos para verlo mejor! ¡Hola, amigo espacial! Apuesto a que ese alienígena nunca había visto a un autobús antes. ¿A dónde vas ahora, Buster? ¡Oh, un planeta amarillo! ¡Es tan lindo con ese gran anillo a su alrededor! ¡Miren eso! ¡Buster correrá sobre el anillo! ¡Veamos qué tan rápido puedes ir! ¡Wow! ¡Eso fue divertido! ¿Qué has visto, Buster? ¡Es un planeta morado! ¡Y es gigante! ¡Wow! ¡Buster da vueltas y vueltas alrededor de los planetas! ¡Alrededor del planeta morado, del planeta amarillo y del planeta rojo! ¡Pero esperen! ¡Oh, no! ¡Un planeta azul! ¡Buster va demasiado rápido! ¡Creo que se estrellará! ¡Oh, qué suerte! ¡Sólo fue un sueño! ¡Estás bien, Buster! ¡Mira! Scout usa su telescopio para observar el cielo nocturno. ¡Echa un vistazo, Buster! ¡Allí está el planeta morado, el planeta amarillo y el planeta rojo! ¡Hola, amiguito espacial! ¡Es un nuevo día y es hora de que Buster vaya a la escuela! ¡Allí está Dilly! ¡Pueden ir a la escuela juntos! ¡Van a correr una carrera camino a la escuela! ¡Wush! ¡Me pregunto quién será más rápido! ¡Wow! ¡Hay un pequeño patito en el camino! ¡Deberían tener más cuidado! ¡Allí hay una mamá pato! ¡Ella está intentando cruzar la calle con sus patitos! ¡Pero cuidado! ¡Aquí viene Terry! ¡También viene el maestro! ¡Oh, no! ¡Uf! ¡Gracias a Dilly y a Buster! ¡La familia de patos puede cruzar a salvo! ¡Oh! ¡Van a ir a nadar al estanque! ¡Oh, oh! ¡Ese patito está regresando al camino! ¡Bien hecho, Buster! ¡Ahora los patitos regresan al camino! ¡Buster y Dilly los ayudan a cruzar de manera segura! ¡Mamá pato también está cruzando! ¡Buen trabajo ayudando, chicos! ¡Pero Terry y el maestro necesitan continuar su camino para no llegar tarde! ¡Un momento! ¡Creo que Buster tiene una idea! ¿Qué están haciendo con estas pinturas? ¿Las franjas del arco iris? ¿Y letreros? ¡Es un cruce de patos! ¡Ahora la familia pato puede cruzar la calle de manera segura cuando quiera! ¡Allí está el maestro de nuevo! ¡Les dice que se apuren! ¡Los chicos deben apurarse o llegarán tarde a la escuela! ¡Buen trabajo, amigos! ¡Ja, ja, ja! ¡Hé!